hola desde el campichuelo hoy vamos a enseñaros cómo recoger semillas de ruda de silvestres para eso sólo vamos a necesitar tacto pulso y vista porque son unas semillas bastante pequeñas pero no hay excusas sólo necesitamos nuestras manos y nuestros ojos y otra cosa importante es saber reconocer la ruda vamos a ello esta es la ruda tiene unas hojas muy parecidas a la zanahoria o al perejil ahí la vemos pero lo más importante o lo más reconocible de esta planta es su olor esta es la ruda silvestre tiene unas hojitas como más estrechas si nos vamos al vivero vamos a encontrar la ruda que se vende en el vivero que tiene unas hojas más anchas primero vamos a recoger pues las flores donde las partes donde estaban las flores que ya van secas no muchas porque si no se nos caerá todo y ahora que ya tenemos el ramillete vamos a estrujar un poquito a ver qué sale lo primero es hacerlo rodar para ir como desgranando sacando todo lo que es lo que queda de las flores secas y obtenemos comida de pájaro y ahora lo que tenemos es que separar las semillas de todo el resto primero lo vamos a triturar un poquito porque el siguiente paso será aventar el viento nos va a ayudar a separar la semilla de lo que sería como la cascarilla entonces vamos triturando a la vez que el viento se va llevando lo que no nos sirve una vez esté triturado nos lo vamos cambiando de mano poquito a poco mirando a ver qué es lo que va cayendo aquí me ha caído una vais a ver la semilla que es como una pequeña judía negra muy pequeñita muy pequeñita así como con forma de riñón vamos pasando más si no hace viento en este momento lo podemos provocar nosotros pero es un poco complicado es mejor que vaya cayendo todo aunque caiga semilla y cascarilla y luego vamos a ir haciendo pasadas tenéis que ir con cuidado porque las semillas rebotan entonces se nos pueden ir volando hay que hacer así un poquito de forma de cuenco en la mano aquí por ejemplo ya tengo los restos esto no me interesa porque no veo que haya ninguna semilla fuera y la siguiente pasada vamos haciendo pasadas intentando que no se nos caigan las semillas y a la que quede un resto así que veamos que no queda ninguna semilla fuera otra pasada ahí aún quedan semillas que las veo las voy a tirar aquí ya no quedan otra pasada y ahora ya podemos perfectamente ver cuáles son las semillas y cuáles no entonces en el momento que ya podamos ver cuáles son las semillas hacemos ya la criba manual una a una las vamos guardando donde guardarlas pues lo mejor es traerse a una bolsa zip pero como no me la he traído vamos a tener que improvisar mira dos perfecto oye esto es un jarsé y no es un pezón mira vamos ahí conteo de lo que hemos sacado aquí hay una la dejo ahí aquí hay otra la dejo ahí aquí hay otra la maya viene aquí a ayudarme eh a que si maya bien saluda hola soy maya del capichelo besito no quiero besito y seguimos no hombre no otra vez esto es un sinfín para llevarnos las para casa pues lo mejor ya como he dicho antes es traer una bolsa de esas de zip que son las que se usan para las semillas pero bueno a falta de eso pues una hoja de gordolobo una hoja de parra una hoja de morera y muchas hojas que nos pueden servir lo que pasa es que está el campo muy pelado y me he decidido por un papel de fumar seguro que hay muchas maneras de ir recogiendo las semillas que nos vamos encontrando por el campo pero yo he encontrado esta y como me funciona bien pues he querido compartirla con vosotros hoy también he sacado solo las semillas de ruda pero seguro que hay muchas otras plantas que se puede hacer el mismo procedimiento para ir recogiendo las semillas así que nada si sabéis otra manera de obtener las semillas en el campo o os ha gustado el vídeo pues nos lo decís un saludo y hasta luego y y y y y y y